Música Muy buenas tardes y bienvenidos a nuestro magazín Plaza Mayor. Estamos aquí muy serios para hablar del tema que vamos a hablar hoy, que es de circo. Han venido a visitarnos a Tele Aranda desde Ciruelos de Cervera, Sara Martínez y Puri Martínez. Muy buenas. Buenos días. Hola, muy buenas. Tenemos aquí el Martínez todas, pero no somos primas, es casualidad. ¿Y qué han venido a contarnos? Ciruelos de Cervera y Circo. ¿Cómo se mezcla todo esto? El FRIC, Festival Rural Internacional de Circo de Ciruelos de Cervera. Es ya la segunda edición porque lo celebraron ya en el 2022 con mucho éxito, pero era la primera vez y yo no sé si todavía los arandinos y ribereños saben qué es eso del FRIC. Sara, cuéntanoslo. Pues nada, aquí os lo vamos a contar a todos. El FRIC es un festival de circo, pero no solo de circo, hay también música, hay diferentes tipos de artes escénicas, va a haber títeres, va a haber conciertos, talleres y se lleva a cabo todo esto en Ciruelos de Cervera. Es un festival que nace con las ganas de hablar del mundo rural, de reivindicar un poco también el mundo rural y de que la gente del pueblo no tenga que moverse las ciudades, que la gente de las ciudades se mueva al pueblo para vivir este tipo de festivales, de eventos y esas cosas. Y revitalizar un poco la vida rural, no que todo sea en Aranda o en las capitales, sino podemos ir hasta Ciruelos de Cervera, que tenéis ahí una esplanada al lado del polideportivo, el sitio le tenéis, las instalaciones, vamos a disfrutarla. Puri, colaboradora en el festival, ¿cómo has ayudado en este festival? Bueno, hemos ayudado en lo que hemos podido un poquito, siempre teniendo en cuenta las indicaciones que nos daban Sara y Alfonso, que son los protagonistas del festival. Pues hemos colaborado primero con nuestras ideas, planteando alguna idea nueva, y luego después hemos hecho unos carteles, que podíamos haberlos traído, pero no los hemos traído, para adornar o dar publicidad un poco al festival. Los murales están hechos en punto de cruz, y hay que decir también que están hechos todos con materiales reciclados, de gasto cero. Pues queremos fotos de esos carteles y de esas obras manuales, para ponerlas también en las noticias, cuando avisemos de esta edición del Freak, que va a ser el 6 de junio, ¿verdad? 7, 8 y 9 de junio. Ese fin de semana de junio, pero han venido a contárnoslo antes a Teleranda, ¿por qué, Sara? Pues porque tenéis que saber a lo que venís, al Freak. No, porque sobre todo queremos dar servicio de comidas, a todo el mundo que venga al festival. Ciruelos es un pueblo muy chiquitito, que no tiene restaurante, tiene un bar que no da comidas, nos va a hacer los bocadillos para el sábado por la noche, pero bueno, si queréis venir y comer, tenéis que apuntaros en la página web. Se cerraba hoy el plazo, lo vamos a dejar abierto hasta mañana, porque hemos venido aquí, para todo el mundo que vea el programa, hasta mañana va a estar abierto el plazo para reservar las comidas en la web. Vamos a contratar un catering, que van a venir a cocinar, van a cocinar allí en el polideportivo mismo, comida ecológica, va a estar buenísimo, seguro, y eso, hay que reservarlo antes, porque necesitamos saber el número de personas que va a haber comiendo allí ese día. Así que, fric.com, fric, F-R-I-C-C-C, punto com, con tres Cs, y allí podéis seleccionar la comida que queréis, para que nosotros lo sepamos y podamos, y podamos... Y puedan organizarse mejor. Todas las actividades son gratuitas, quiero decir, el que no se haya apuntado, se puede pasar a pasar allí, cualquier mañana, o cualquier tarde, de verdad, porque todo el fin de semana, está programado, de circo, música, actividades, ¿tenéis algún hueco? No hay mucho hueco, hay mucho hueco, lo justo para ir al bar, y pedir su consumición, para llevarse al espectáculo, o al concierto. Entonces, es que... Y el que quiera, está esa opción, de ir a pasar una mañana, una tarde, y disfrutar los espectáculos, o apuntarse a las comidas, y es muy bonito ese momento, de compartir la comida, con la gente del pueblo, paellas, os titiriteros, todos juntos, y te puedes quedar a dormir, o eso es lo que yo recuerdo, en el 2022, cuando fue el primer festival. Vamos a habilitar una zona de acampada, para que tantos furgonetas, como tiendas de campaña, puedan quedarse el fin de semana, para disfrutar de la mañana, hasta la noche. Por la noche, en la edición pasada, siguió habiendo música, DJs, hoguera, ese ambiente, campamento de la gente, cantando alrededor del fuego, se generó un ambiente, preciosísimo, que espero que se repita este año, no sé si lo estamos popularizando demasiado, porque el boca a boca, ha hecho que ya lo conozca mucha gente, no sé yo si se llenará demasiado este año, ¿qué previsiones tenéis de momento de gente? La previsión es que, yo creo que va a ir mucha gente, porque la vez anterior, hubo mucha afluencia de gente, parece ser que, quedaron muy satisfechos, muy contentos con sus actividades, y este año, yo creo que, hubo mucha afluencia de gente, es verdad, pero un ole, o un me quito el sombrero, por la organización, porque en ningún momento, los asistentes, tuvimos que esperar, ni por la comida, ni tuvimos que buscar hueco, las actuaciones, porque es todo el aire libre, baños limpios, toda la noche, baños portátiles, por todas partes, no vamos a hacer, que la esplanada de ciruelos, se convierta en un vertedero, quiero decir, fue un evento, increíblemente, bien organizado, irrespetuoso, y esto fue, gracias a que todo el mundo, que vino a que, no solo la organización, sino todos los asistentes, pusieron mucho de su parte, colaboraron con la limpieza, hubo un montón de voluntariado, que hizo turnos en el bar, que hizo, bueno, que hizo que todo fuera, fuera también, así que un llamamiento, a todos los asistentes, que vengan con ganas de colaborar, porque es un festival, que se hace entre todos, aquí no hay, no hay quien, bueno, y gracias, yo tengo que decir, que gracias a la colaboración, de todo el personal, que asistió, pues bueno, en los pueblos tan pequeños, como Ciruelos, que es un pueblo muy pequeño, pues gracias a ese entusiasmo, a esa colaboración, y a ese esfuerzo, hay proyectos, que salen adelante, y salen adelante, con mucho éxito, pues, aparte, esta es una de esas cosas, que se hacen, para revitalizar, la vida rural, muy bien, Ciruelos de Cervera, Puri, tú ya estás colaborando, aparte de con el Frick, me consta, que eres una de las, riverizadoras, que cuando vas a ver, Ciruelos de Cervera, te recibe, y te enseña a su pueblo, con mil amores, sí, sí, ¿qué tal está siendo esa experiencia? Muy positiva, hasta ahora, hemos dedicado mucho tiempo, a prepararnos, a nuestra manera, porque la verdad, que al principio, nos daba un poquito de miedo, es enfrentarte a una situación, que conoces el pueblo muy bien, pero tampoco sabes, cómo tienes que hacerlo, etcétera, etcétera, pero, la experiencia ha sido muy positiva, y además, también decir, que ahora, en los días del Frick, el domingo, por la mañana, a las 10 de la mañana, también vamos a tener, una sesión de, te enseño mi pueblo, y también para los asistentes, al festival, que digan, podemos, esa sesión, es para los asistentes, al festival, que tengan intención, o quieran, ir a conocer, Ciruelos de Cervera, exactamente, y esto del Frick, quiero decir, en un pueblo como Ciruelos de Cervera, de repente, de primeras, montar un evento, de esta magnitud, ¿cómo surge eso? Pues mira, esto surge, de otro festival, que se llamaba, FRAE, Festival Rural de Artes Escénicas, en Pinillos de Polendos, en Segovia, un, un pueblecito, pues, parecido, parecido a Ciruelos, yo fui allí, a actuar, a este festival, y me pareció, algo precioso, algo súper bonito, donde la gente del pueblo, estaba involucrada, donde había gente, que venía al pueblo, para este evento, y bueno, yo junto con mi hermano, que somos un poco, los dos, artífices, de este, Alfonso y Sara, de esto, pues dijimos, qué bonito sería, organizar algo así, en otro entorno rural, y bueno, ya hace dos años, lo propusimos al, al que era alcalde de Ciruelos, en aquella época, a Alfredo, y se entusiasmó, igual que lo estábamos nosotros, Alfonso y yo, y nos dijo, para adelante, y así empezamos, hace dos años. Trajisteis un montón de gente, de todas partes, supongo que este año igual, de España y de Europa, había gente de muchos países, hay gente este año, que viene de Bélgica, de Irlanda, de Alemania, de Francia, tenemos, o sea, que vamos a poder disfrutar, de una programación, de espectáculos, de lo más variados, de todas partes del mundo, y un montón, de gente colaborando, con el evento, toda la esplanada, llena de sillas, mesas, bancos, decorada, para tal ocasión, con muchísimo gusto, no sé si este año, vais a hacer algo así igual. Pues allí estaremos, durante la semana previa al festival, que hay muchos amigos, pues que vienen a colaborar, y ayudarnos, allí estaremos haciendo, haciendo los muebles, haciendo los carteles necesarios, para que la gente, cuando llega al pueblo, sepa dónde está el parking, dónde está la zona de acampada, y preparando un poco, lo que es el festival. O sea, si alguien quiere colaborar, con esta organización, la semana es anterior, al 9 de junio, al lado, en la esplanada, que hay al lado del polideportivo, de Ciruelos de Cervera, ahí estaremos, organizando todo esto, ¿verdad? Eso es, Estaremos, digo, porque yo me apunto, a apuntarme. Tú estás en la lista, ya apuntada, Patricia. Que me parece un eventazo, y la verdad es que, se genera una comunidad, y un ambiente muy bonito. Dentro de poco, lanzaremos la programación, para que sepan ustedes, a qué hora concreta, hay cada espectáculo, ya les aviso, que todo seguido, no sé si, te sabes el nombre, de alguna compañía, o de algún espectáculo. Como decíamos antes, va a haber compañías internacionales, que vienen a actuar al festival, y va a haber también, mucha gente del pueblo, hemos descubierto, que hay muchísimo artista, en el pueblo, en Ciruelos, que va a venir también, a ver un concierto, de instrumentos didácticos, va a ver, que lo lleva gente del pueblo, va a ver una exposición, de fotos, que se llama, Mujer tenías que ser, que es Mónica, la fotógrafa, que son preciosas las fotos. El vecindario, también es un grupo, de música folk, que hay gente del pueblo, que viene a Madrid, pero que se vienen con su grupo, a Ciruelos, a actuar, eso es de gente, y luego alguna sorpresilla, por aquí vamos a tener, a lo mejor, de... Habría que escarbar un poco, ahí en Ciruelos, para descubrir, que también tenéis talento, y artistas, en vuestro propio pueblo. Es esto también lo que nos gusta mucho, que hay artistas de, bueno, pues del extranjero, internacionales, nacionales, y gente del pueblo, que se junten el mismo fin de semana, para compartir, alrededor de... Pues, artistas internacionales, artistas ribereños, de Ciruelos, visitantes, nos vemos allí todos, en ese ambiente de comunidad, que les digo que se genera, el que quiera, por favor, que se apunte ya mismo, para compartir la comida, y no tenerse que estar desplazando, el que quiera, que se vaya a pasar una mañana, que se vaya a pasar una tarde, que se quede el fin de semana entero, con su tienda de campaña, y disfrute allí la noche, con nosotros, ¿verdad? Hombre, sí, sí, y este festival, aquí hablando con Puri, también nace, para un poco reivindicar, esas faltas, y esos problemas, que tenemos en el mundo rural, y creo que Puri, nos puede explicar muy bien, esto que hay en el pueblo. Pues, hay un... Estamos muy bien, en el pueblo, la verdad es que estamos muy requete bien, lo que pasa, que la mayoría de la gente, pues ya somos, población mayor, y hay un problema súper gordo, solamente uno, súper gordo, que es que no tenemos médico, desde antes de la pandemia, cuando surgió la pandemia, los médicos dejaron de pasar a hacer consulta, y todavía, a nuestro pueblo, no ha vuelto. A ver, creo que tenéis médico, un día, cada tres semanas, puede ser, pero solamente viene, no hay forma de organizarse, pero solamente viene, si previamente, le has avisado, que estás enferma. Y cada tres semanas. Pero claro, si te pones enferma, la víspera de las tres semanas, ya no puedes avisar, con lo cual, ya tienes que esperar otras tres semanas, vamos a dar un poco de visibilidad, a la gente que vive en los pueblos, para que no haya que ponerse enfermo, el día que toca. Exactamente, si no tenemos que ir a Lerma, al centro de salud de Lerma, que nos pilla 30 kilómetros, que bueno, hoy todavía, la mayoría de la gente que estamos, tenemos coche, pero todavía hay gente en el pueblo, muy mayor, que no tiene coche, tiene que estar pidiendo, favores a los vecinos, que los vecinos lo hacemos encantados, pero hay que ir a pedir, entonces, hay mucha gente, que se aguanta, se aguanta, por no pedir un favor, a los vecinos, por no molestar, que dicen ellos. Y para un día, que uno se encuentra, bastante mal, 30 kilómetros, por esas carreteras, se hace largo, así que, muy guay, que hagáis este tipo de eventos, que se dé visibilidad, a que esos pueblos, también existen, Ciruelos sigue vivo, y necesita sus medios, y sus condiciones, como todos los demás pueblos, igual que, tenemos los mismos derechos, los que están en Madrid, los que están en Burgos, el Lerma, o en Ciruelos de Cervera, o deberíamos, tenerlos, sí, así es, chicas, pues, y una última cosa, que también quería yo decir, es que, Ciruelos de Cervera, ha estado ocho meses, sin secretario, que, ocho meses son mucho, ha habido muchos proyectos, que han estado parados, el Frick, de hecho, ha peligrado, vamos un poco, un poco, un poco retrasados, y acabáis de conseguir secretario, vamos, ya llevamos, pues desde febrero, desde febrero, tenemos secretario, habéis conseguido, pero bueno, hasta febrero, pues era imposible, saber, los presupuestos, bueno, era imposible organizarse, para un festival, como, por ejemplo, como el Frick, y eso es lo que, yo sé, pero muchas otras cosas, también, pues paralizado totalmente, a nivel oficial, porque no había secretario, sin secretario, desde agosto del año, 23, hasta febrero del 24, fíjate, eso también, es una lacra, que ha arrastrado, también, a muchos pueblos de por aquí, sobre todo, cuando uno se jubila, acabar, bueno, mocitas, pues muchísimas gracias, por organizar esto, porque lo vamos a disfrutar, un montón, y gracias, por venir a Telearanda, a contárnoslo, espero que no se llene demasiado, les he dicho, que acudan todos, pero moderadamente, con ganas de colaborar, y apuntaros a las comidas, que no queremos dejar a nadie sin comer, de colaborar, apuntarse, ayudar, y de crear comunidad, nosotros nos vamos ahora, ya saben, un segundito a publicidad, y enseguida volvemos, chicas, muchas gracias, gracias a ti, gracias a ti, por la invitación, gracias,